Viejitas pero bonitas presenta Lila de Nequén por cobardía Tú creías que me ibas a olvidar Yo, jamás me haces que te trafíes con tanto y tanto amor Sé bien que aún extrañas mi calor Le quise amar Pero al llorar Me va a hallar Por cobardía Yo, no pide De amor Viejitas pero bonitas Tres Grupero, Televisa, California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial Yo, yo, yo Yo, yo